Se les uno cree de áncora que te amo ¿Por qué no me han visto enamorado? Yo te juro que yo estés o me sorprendo Dí como de improviso son cambiado Por de estar vicino a te farei paz y me Y volré poder fermar tus pensamientos Que los silencios mistos de malinconia Me hacen sentir nervoso ¿Por qué no me han visto enamorado? Pensame tanto, tanto intensamente Con el cuerpo y con la mente Como si yo fosí lì Guardami con que gli occhi azzurro mare Que me sanno anche ingannare Diciendo un semplice Diciendo un semplice Diciendo un semplice